Cuando hablamos de Jared Borghetti quizá debamos mencionarlo como el mejor cabeceador en la historia del fútbol mexicano. Y el más memorable de sus cabezazos fue aquel que realizó en el Mundial de 2002 ante los italianos. Un brazo de Cuauhtémoc blanco casi casi frontal con la capacidad que Cuauhtémoc tenía como pasador. Jared arranca más o menos desde el punto penal y va en diagonal en la búsqueda de esa pelota para encontrarla en el aire más o menos a la altura del vértice del área chica. Después de haber corrido hacia su izquierda con una marca muy encimosa del italiano. Se eleva Jared y en el aire con la portería casi casi de espaldas gira el cuello lo necesario para darle a ese cabezazo la dirección.